¿Qué es un gobernador que sea amigo de la inversión? Un gobernador que sea amigo de la inversión, que sea y que tenga muy claro cuáles son los caminos para ir aterrizando más inversión, como lo ha sido nuestro gobernador, de simplificar esa labor o esas trabas que tiene el inversionista a la hora de llegar a invertir, el que ponga servicio de la Secretaría de Desarrollo Económico a esa, que es una de las tres labores fundamentales de esta secretaría, siendo una de las más importantes y una de las que más puedes impactar, porque no es un tema presupuestal, es un tema de trabajo, de voluntad, de convencimiento, de promoción, de venta, de enamorar al inversionista de tu Estado, de hablar bien del Estado.